El Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera ha entregado los premios de la segunda ruta de la tapa y el postre que se ha celebrado durante el mes de octubre dentro del programa de eventos con motivo de las fiestas en honor a la Virgen de Guadalupe. Con la participación de 20 empresas, este certamen ha servido para promocionar el sector de la restauración local entre vecinos y visitantes.